Y el nivel, bueno, el índice de la calidad del aire, que ya allí es malo de por sí, empeora mucho más. Aquí, en cambio, tenemos el aire limpio porque está habiendo un poquito más de movimiento y las nubes nos van a traer precipitación, aunque ya está lloviendo en algunos puntos, pero se va a ir extendiendo a otra escena, a otras zonas. Y eso sí, las nubes pueden impedir que veamos la superluna rosa que anoche ya podía brillar en el cielo. Pues anoche teníamos nubosidad variable y se podía ver esa luna entre las nubes. Esta próxima madrugada ocurrirá lo mismo y lo que tenemos es que echar un vistazo al refrán, porque ya que esperamos tormentas, eso dice el refrán, que abril tronado, viene buen verano. Eso suelen decir quienes saben, sobre todo, de la agricultura, que están muy pendientes de esos cambios en la atmósfera, aunque últimamente está la cosa bastante cambiante. En cualquier caso, vamos a echar un vistazo, ahora mismo son las 3 y 31 minutos, tenemos la temperatura que ven sobre mi cabeza en estos momentos y está ya lloviendo en algunas zonas. La imagen de radar nos ofrece, sobre todo, precipitación más intensa ya en el extremo occidental, pero se empieza a extender a otros puntos, ya está llegando a los 3-4 litros, por esas precipitaciones puntualmente tormentosas, otra vez en algunos puntos, sobre todo la zona de Extremadura, el este del sistema central, el área de la Ibérica, también en la Meseta Norte y en la zona de Cataluña y Aragón. Mañana esa posibilidad, de nuevo, de tormentas, estarían con el ambiente más variable, pues en la zona del Levante, algún chubasco también intermitente, pero de menor intensidad. En Baleares, igual, también algún chubasco débil, lo mismo que en el norte de las Islas Canarias, de más relieve. En estos días de precipitaciones y con tanta nubosidad, es muy fácil ver alguna de estas preciosas nubes. Nube y un que la captaba Nacho Ramos en la zona del corredor de Lenares. Bueno, pues ya sabéis, el paraguas listo, os quedáis con la redacción. Hasta esta noche.